Hoy estamos en el CDI de Lotún, haciendo un proceso de capacitación a 24 profesionales de la salud de diferentes municipios, del departamento, buscando que estos profesionales se capaciten en la escala de la vida del desarrollo. La escala de la vida del desarrollo es un instrumento de la resolución 3280 supremamente importante, porque es el que nos permite evaluar el nivel de desarrollo de los niños para identificar alteraciones psicomotoras, alteraciones en el desarrollo de comunicación a nivel cognitivo, a nivel visual. Con esto pretendemos que estos profesionales repliquen talleres en sus municipios para capacitar al personal asistencial de los diferentes hospitales y PDC privadas para que haya una mejor valoración de los niños y de las niñas en nuestro departamento. ¡Gracias!